Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlos. Estamos en Logros Televisión, en el cubrimiento del sudamericano al choruto de deportes acuáticos, aquí en nuestra capital vallecaucana, la capital deportiva. Estamos en las piscinas Ovirne, aquí en La Novena, con uno de nuestros campeones, medalla de oro, Miguel Esteban Tobar. Habíamos visto en Juegos Nacionales también con buena performance, y hoy lo estamos viendo representando nuestro país, que deja una muy grata impresión aquí, en este campeonato sudamericano. Miguel, nos alegra saludarlo, qué bueno encontrándolo en la pileta, y felicitaciones, un nuevo oro para su vuelta personal. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí, y pues bueno, a Arda con toda todavía, nos queda mucho más este año todavía. Bueno, oro en sincronizado, hablemos de esa prueba, cómo fue la cosa, qué sensaciones quedaron. Bueno, el sincronizado lo hice con un compañero también de Colombia, Tomás Tamayo, sensaciones, muy bacano, la verdad, siempre había competido con él como rival, yo soy del Valle, él es de Antioquia, y la verdad, un gran sentimiento competir al lado de él, muy bacano, es un hombre muy fuerte mentalmente, y eso también fue lo que nos ayudó a ganar la medalla de oro. En grupo, la delegación colombiana, pues dejando muy en alto nombre el país, además en fricciones, muy buena cosecha hasta ahora. Sí, la verdad, sí, hemos recolectado la mayoría de oro, se nos ha escapado como dos de oro, pero por punticos, pero en cada día vamos mejorando. Bueno, se escapó, bueno, está el oro en sincronizado, pero en trampolín de un metro se escapó el oro, pero se hizo plata, que también es importante para la cuenta. Sí, sí, señor, se me escapó ahí porque falló un saltico, pero eso me suma experiencia para la próxima, venir con todo a Juegos Suramericanos, me faltan todavía Juegos Juveniles en Pereira y Mundial Junior todavía. Juegos Juveniles está ya a la vuelta de la esquina, chévere que se haga eso, ¿no?, porque ahí se va a conocer la verdadera cantera, no solamente en natación, sino en las diferentes disciplinas. ¿Con eso termina el año, con los Juegos Nacionales? ¿O hay antes de los Juegos? No, primero a Juegos Nacionales Juveniles y después me voy a un Mundial. ¿Dónde es? En Río de Janeiro. Río de Janeiro, ¿Mundial en las mismas pruebas o...? En esta voy, sí, en las mismas pruebas, sincronizado con mi compañero, un metro y tres metros. Qué bueno, pues Miguel nos alegró saludarlo, me imagino que los chorros que es su barrio están muy contentos, y en Cali, porque es una de las cuotas del Valle del Cauca, como siempre, en Selección Colombia. Le agradezco mucho que haya atendido este micrófono de logros. Muchas gracias, un honor estar aquí en esta televisión. Muy bien, ahí están las noticias positivas de la natación en logros para contarlo. Gracias. 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 Gracias.